Música Declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el órgano oriental, es un conjunto de técnicas, bienes materiales y saberes que se transmiten de generación en generación, de ahí que ella forme parte de la historia cultural cubana. Música En Granma existen una treintena de agrupaciones de este tipo, constituyen exponentes esenciales de la antiquísima tradición que desde la ciudad de Manzanillo se extendiera por todo el territorio. Para conservarlas, tienen lugar acá espacios fijos y eventos de alcance nacional, como el Raquel Morales Inmemorian, que se desarrolla cada año en el municipio de Níquero. Pero es un evento también teórico, ahí participan personalidades como Pachi Naranjo, Lino Borbolla, que es el presidente de los consejos de órganos en la provincia, es un festival que tiene mucha aceptación por el pueblo, un festival que se premia, los órganos también se han premiado. Nosotros siempre estamos para asesorarlos, siempre tratando de que mantenga su línea, que es tradicional folclórica. El Nuevo Ritmo Oriental es uno de los más antiguos órganos musicales de Granma. Ellos mantienen un amplio repertorio activo que llevan por barrios y vecindades. Cuando llegamos aquí, empezamos a tocar con el órgano, que fue un escándalo, un órgano tan bueno como todavía está él. Venimos de familia organista y él empezó a trabajar en cultura y surgió la idea de comprar un órgano y él fue a Holguín y trajo el órgano Nuevo Ritmo Oriental en el cual estamos trabajando. Y él falleció, pero quedo yo como familia ahí y llevo ahí 33 años ya trabajando en el mismo. Así se honra a la familia Borbolla y a sus descendientes, quienes introdujeron acá el instrumento y junto a otros destacados exponentes, mantienen viva la centenaria tradición que es parte indisoluble de la identidad cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, sistema informativo de la televisión cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.